FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos Alonso, DJ, mezclando en vivo ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café FM Monumental 101.3 Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé ¿Qué voy a hacer? Su ausencia me mata y yo no puedo volver FM Monumental 101.3 Fue un café donde yo la dejé Fue un café donde la abandoné Fue un café donde la vi llorar Fue un café y no quise escuchar Fue un café FM Monumental 101.3 FM Monumental 101.3 Con Alonso DJ 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 FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos Me dicen Que me quieren Oh, sí Házmelo saber Con tus ojitos Dolor de miel Dímelo pronto Para saber Que si es así FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos Si por favor Dame por siempre Tu corazón Quiere a mí Yo quiero Que nunca Te olvides De mi amor Tus ojos Por siempre Los he detenido Yo quiero Que nunca Te olvides De mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Solo a ti Yo creo Que si me quieres En tus ojos Lo puedo ver FM Monumental 101.3 Puros Recuerdos Anuncio DJ Mezclando en vivo No se da No se da Ni cuenta Que cuando La miro No de la tarde Me muerto Suspiro Que mi amor Callado Se enciende Con verla Que me diera La vida Para Puserla 101.3 No se da Ni cuenta Que brilla Mis ojos Me tiemblo A su lado Y hasta Me sonrojo Que ella Es el motivo Que a mi amor Despierta Que ella Es mi delirio Y no se da Cuenta Esta cobardía De mi amor Por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos En la inmensidad Que no espero Nunca Poderla Alcanzar 101.3 Que esta cobardía De mi amor Por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Tan lejos Que no espero Nunca Poderla Alcanzar FM Monumental 101.3 Puro Recuerdos No se da No se da Ni cuenta Que le he Concedido Los carios Besos Que no me ha Pedido En mis Noches Tristes Desiertes De sueño Loco Deseo FM Monumental 101.3 Puro Recuerdos No se da Ni cuenta Que ya La he Gozado Porque ha Sido Mía Sin haberla Amado Que es Su alma Fría La que Me atormenta Que ve Que me muero Ni nos da Cuenta Esta Cobardía De mi Amor Por ella Hace Que la vea Igual Que una Estrella Tan lejos Tan lejos De la Inmensidad Que no Espero Nunca